Leña, trapichando, arreando los bueyes. Es un pueblito de Boyacá. La mazamorra. Mazamorra chiquita. Leche fría y panera. Fosca es un municipio del departamento de Cundinamarca de la provincia de Oriente. Está a una distancia aproximada de 50 kilómetros desde la salida de Bogotá por la vía El Llano. Salimos de Bogotá al pasar el túnel Angelino Garzón. Y apenas salimos del túnel, toca pagar la contribución obligada al pobre viejecito de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Pequeña contribución de $13,500 pesos para vehículos categoría 1. El pan de sagú. La gallina criolla y los tamales de mi abuela. La mazamorra. Amorra chiquita. Una mazamorra chiquita. La gente no puede irse de fosca, digo, el turista sin probar el pan de sagú. Es un delicatessen, es un bizcochuelo hecho de ese rizoma delicioso con queso y cuajada. Si es una reunión familiar campesina, aprovechando toda la riqueza gastronómica que tenemos de nuestros cultivos, las habas, los fríjoles, las papas, criollas y pasturza, la alberja, el maíz, se debe usted tomar una mazamorra chiquita. La mayoría nos han recomendado como plato típico de este municipio la mazamorra chiquita. Es uno de los platos tradicionales de la gastronomía de acá. Vamos a ver cómo sabe y qué es eso de mazamorra chiquita que tanto nos recomiendan acá en el municipio de Fosca. Estoy con Ana María, una de las propietarias de acá de mi cabañita, y ella nos va a contar qué es la mazamorra chiquita, fosqueña, de qué se compone. Ana María, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? La mazamorra lleva habas, fríjol, mazorca, zanahoria y alberja. Pues el ingrediente principal es la harina de maíz, papa pasturza, menudo, papa criolla, cilantro, apio, cebolla y ajo. Fiestas que hay siempre acá en el municipio. Es muy típico que tú veas así la mazamorra por lo mismo que los productos nacen de acá de la tierra. Este era como el plato tradicional donde le daban a los obreros y demás, era como el especial. Este es el almuerzo de hoy, ¿no? Sí. Entonces echemos todo esto a la olla y ahorita probamos. Si viene una fosca, no pueden perderse tanto una mazamorra chiquita, fosqueña, como visitar acá mi cabañita, menos de dos kilómetros del casco urbano en la vía a Sanán. Quiero agradecerle a mi cabañita, que es donde nos han preparado este delicioso plato. Agradecerles a ellos y vamos a ver cómo está este plato. Este es el famoso menudo para los que de pronto digan, ¿pero qué es eso de menudo? Es deliciosísimo. Súper recomendadísimo. El plato gastronómico típico por excelencia de las festividades, lo preparan acá, todos sus ingredientes se dan acá en San Antonio de Fosca, mazamorra chiquita, fosqueña. Acá en Fosca nos encontramos con un emprendimiento bastante chévere, Scala 100 Organic. Está ubicado en la vereda Placitas y donde ustedes pueden desconectarse totalmente disfrutando de la experiencia de la naturaleza. Así que bienvenidos acá a conocer Scala 100 Organic. Para que su familia conozca los animales de la granja, las cabras, las gallinas, los cerdos y puedan compartir un tiempo agradable también con la comida típica que tenemos aquí. Tal vez si quieren aprender sobre el amasijo, el pan de sagú, los ancochos, todo pues estamos aquí dispuestos a atender con el mayor gusto y amor de lo que día a día se vive en el pues se vive en nuestras montañas para que puedan tomarse un cafecito caliente viendo estas cosas tan lindas que Dios cada mañana nos tiene para nosotros. Pues si quieren solo hospedarse o pues también a aprender del campo, a lo que es el ordeño, lo que son las siembras, las recolecciones, los manejos de los suelos, pues no sé, las diferentes cosas que se pueden hacer en el campo y pues para que aprendan de la tierra. Entonces también se va a empezar a apretar como ese servicio. El Hotel de las Huertas primero atiene el nombre a su dueño de toda la vida que se llamaba Chentico, un hombre campesino de moliendas que le gustaba hacer trueque con sus panelas por mercado y por cosas de primera necesidad en el pueblo, un hombre querido, humilde, trabajador, juicioso. Ese es el Hotel de las Huertas, un espacio donde usted puede realmente sentirse en su casa, donde no encuentra ninguna excentricidad, donde no encuentra ningún lujo fuera del que necesita usted para vivir cómodo. Usted puede venir a participar de una molienda cogiendo caña, cargando leña, trapichando, andarriando los bueyes, cocinando la panela, batiendo monos, era masijo, mirar un chinchorro, tomarse un agua de panela, un chirrincho y un guarapo de calabazo. Yo la conocía y la identificaría como la mamá de las gestantes. ¿Cómo fue caso que lo castigó? Eso se debe en el colegio de Sánome, Alfonso Pompón.